Los Viernes a la Medianoche Los Viernes a la Medianoche Jaco DJ presenta Lobbix Los Viernes Los Viernes Jaco DJ presenta 60 Minutos con lo mejor de la música electrónica global Lobbix Lo mejor de la música electrónica global Los Viernes a la Medianoche Lobbix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Yaka DJ music Touring the best of the present And the future of the electronic music Mixed by the one and only Yaka DJ You are now listening Lobbix Lobbix Mi nombre es Jaco DJ Y como cada Viernes a la Medianoche Lo voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos A través de lo mejor, lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica mundial Escuché este programa como cada semana En el aire de Beat Video 91.9 Y para el mundo entero a través de beatvideo.com.ar Jaco DJ.com.nu Y también podés estar escuchando el programa a través de Jaco DJ Plus Además podés estar escuchando el programa una vez transmitido A través de las principales plataformas de podcast a nivel mundial Como YouTube, Mixcloud y más Donde no solo vas a encontrar este Sino que también todos los episodios anteriores de Lobbix Así que escuché donde lo escuches Te invito a que compartas el enlace Para que de esta manera más gente pueda ser parte de esta gran fiesta de Lobbix Además, si estás conectado desde tu computadora O desde tu dispositivo móvil Puedes estar en contacto conmigo mediante las redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Donde me encontrarás como Jaco DJ De esa manera nos mantemos en contacto durante el show Hoy, además del episodio de Lobbix Vamos a estar disfrutando en la segunda media hora Del tercer episodio de Jaco and Friends Hoy vamos a tener en el programa a Lumier desde México Pero antes de contarles más Los invito a que suban el volumen Ajusten sus auriculares Porque de esta manera damos comienzo al episodio 316 de Lobbix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estás escuchando... Love it. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.